A esta hora hay un nuevo contacto desde Santa Cruz, Bolivia. Adelante. ...a propósito del cuarto foro de países... Vamos a continuar con esta cuarta cumbre del foro de países exportadores de gas, agradeciendo a todos los jefes de delegaciones, a todas las delegaciones que están estos días en Santa Cruz, Bolivia. A continuación en transmisión en directa por Bolivia TV, diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales que se han dado cita a esta ciudad oriental en nuestro país, en el Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación vamos a dar paso al discurso inaugural por nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Hermanos, hermanos presidentes de Venezuela, hermanos presidentes de Guinea Ecuatorial, a delegados presidenciales de los países miembros, observadores del foro de países exportadores de gas, a autoridades nacionales, departamentales, municipales, a organismos internacionales, a diplomáticos acreditados a Bolivia, al mando militar, al mando policial, a compañeros, compañeras de los alimentos sociales, invitados especiales, especiales y hermanas y hermanos. Reciban un saludo fraterno y sean bienvenidos a la ciudad de Santa Cruz a nombre del pueblo boliviano. Para el Estado Plurinacional de Bolivia es un honor ser sede de este importante evento que reúne a las autoridades de los países que contribuimos al desarrollo del mundo con la exportación de gas para debatir acerca de las políticas y acciones que coadyuven en nuestro propósito de reafirmar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, en particular del gas natural, factor importante que permitirá avanzar en el bienestar de nuestros pueblos para alcanzar lo que en Bolivia llamamos el vivir bien. Hermanas y hermanos, nos reunimos en este evento importante, estratégico y global, que por primera vez en su historia se realiza en América Latina, en torno al gas, que es una de las fuentes de energía más limpia en relación a los combustibles fósiles, siendo menos contaminante y con menor contenido de carbono. Desde el primer día hemos seguido con mucho interés las exposiciones y análisis de comportamiento de los mercados de gas, con la colaboración de los principales foros y organizaciones especializadas en el tema. Queremos saludar y reconocer el trabajo que se concentra en la denominada Iniciativa Conjunta de Datos Petroleros y de Gas, Yodigas. De la misma manera, hemos recibido los reportes positivos de la Mesa Redonda sobre la Estrategia de Promoción de Áreas de Interés Hidrocarburífero en Bolivia, que contó con la participación de los principales ejecutivos de las empresas del sector. En esta mesa se presentó el Atlas Hidrocarburífero en Bolivia, resaltando las áreas de mayor prospectividad. destacamos también los resultados positivos del Seminario Internacional de Altos Ejecutivos de Empresas de la Área Hidrocarburífera y de la Reunión Extraordinaria de los Ministros de Hidrocarburos, que conforman este foro con el propósito de examinar el panorama del gas natural y el rol que cumple en otros países la producción de gas natural para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Todas estas actividades realizadas en los últimos días, en las cuales han aportado los principales actores de la comercialización del gas, han permitido que hoy podamos adoptar una declaración que pone de manifiesto los principales objetivos de producción y comercialización del gas natural, con la finalidad de alcanzar el desarrollo digno y soberano de nuestros pueblos. Desde Bolivia, y a partir del aporte de todos ustedes, podemos afirmar que el gas es una de las energías más limpias y ecológicas para el desarrollo de nuestros pueblos. El uso de gas reduce sustancialmente la emisión de gas de efecto invernadero que resulta del uso de otros combustibles fósiles y por ello se convierte en uno de los energéticos más apropiados para cumplir el consenso mundial medioambiental. Igualmente, ha quedado claro que el consumo de gas ha de seguir incrementándose de manera sostenida las siguientes décadas. Que exista suficiente gas en el mundo para los siguientes doscientos años y que, por tanto, la producción de gas, la industria de gas, es una actividad que forma parte decisiva de la economía mundial en las siguientes décadas. Hermanas y hermanos, gracias a la voluntad del pueblo boliviano expresado democráticamente y con un profundo compromiso social en busca de una patria inclusiva, soberana y digna, es que nuestro Estado plurinacional hace una década, más de una década, sentó soberanía sobre nuestros recursos naturales que le permitió ser dueño de su presente y su futuro económico. El éxito de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo que tiene como base fundamental el aprovechamiento de nuestros recursos naturales ha contribuido a que los ingresos percibidos por la explotación de los recursos gasíferos se traduzca no sólo en obras públicas como escuelas, hospitales, caminos, campos deportivos, sino, ante todo, es la redistribución de la riqueza mediante políticas sociales destinadas principalmente a los sectores vulnerables de la sociedad. Hermanos y hermanos presentes acá, la política y estrategia del gas se fundamentó en seis pilares, soberanía energética, seguridad energética, universalización del gas, eficiencia energética, industrialización del gas e internacionalización de nuestra empresa de gas y petróleo. hoy Bolivia además de insertarse como parte del mapa energético mundial puede demostrar que ha logrado importantes indicadores sociales como la reducción de la pobreza, de la extrema pobreza de un 38.3% en el año 2004 a un 17.2% en el año 2017. organismos internacionales califican que Bolivia es el país con mayor crecimiento económico de la región alcanzando un promedio de crecimiento de 5% anual durante los últimos 12 años. El ingreso que antes de la nacionalización percibía el Estado por concepto de renta petrolera era de 300 millones de dólares a año. Ahora superan los 4 mil millones de dólares. Otra vez decimos gracias a la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de sus recursos naturales. Hermanos presidentes, delegados presidenciales y otras autoridades, empezamos a trabajar en la industrialización del gas. Ahora podemos decir a todos ustedes con mucho orgullo que tenemos una planta de uria y amoníaco bolubulo cochabamba. Bolivia ya no comprará del exterior fertilizantes, mas bien al contrario ahora tiene la capacidad de poder abastecer a mercados de la región. Nuestro país a partir de este hecho histórico ingresó a la era de la petroquímica. Queremos compartir con todos ustedes esta experiencia exitosa para poder seguir trabajando en proyectos de industrialización que nos permita conseguir un mayor valor agregado a nuestro gas. Otro punto a destacar es que Bolivia tiene un gran sentido de preservación y cuidado del medio ambiente. Hoy Bolivia aporta el 2% del oxígeno que respira el mundo. absorbiendo el 20 veces más dióxido de carbono que se emite convirtiéndose uno de los pocos países del mundo con una ecuación medioambiental positiva igualmente. nos esforzamos para cumplir las medidas medioambientales más exigentes para proteger la madre tierra. Un ejemplo conocido es el proyecto gasoducto transboliviano que transporta gas natural hacia Brasil. Hermanas y hermanos, este proyecto continúa siendo el emprendimiento más importante de transporte de gas en la región y es considerado como una de las obras de ingeniería más representativas del CONOSUR por su complejidad tecnológica y por haber sido construido en estricto cumplimiento de las normas bolivianas de impacto ambiental bajo los más altos estándares de calidad y eficiencia técnica. Junta a esta cadena de producción, industrialización y comercialización del gas, Bolivia se encuentra desarrollando importantes proyectos de industrialización del litio que conserva en el territorio una de las mayores reservas mundiales. todo lo anterior nos lleva a afirmar que el Estado plurinacional de Bolivia se ha constituido en el corazón energético de la región somos el paso más corto y factible que une la economía atlántica del continente latinoamericano con la economía del pacífico tanto regional como asiática tenemos una extensa red de caminos que articula a cinco países hermanos tenemos el único sistema de transporte de ductos del continente que abastece de manera segura gas a las dos economías más grandes de la región y tan importantes de Sudamérica somos un país con las suficientes reservas para abastecer la demanda de gas continental y de producción petroquímica contamos con los afluentes de las dos cordilleras continentales que proveen de agua necesaria para abastecer la electricidad a la región y contamos con la mayor reserva de litio del mundo sobre cuyas espaldas decae el desarrollo de energías limpias complementarias al gas en las siguientes décadas es decir Bolivia por su ubicación geográfica estratégica por su estabilidad política por su crecimiento económico por sus riquezas naturales está llamada a ser el eje geoeconómico articulador del desarrollo energético continental del siglo XXI hermanas y hermanos con todo lo señalado es que este espacio de discusión entre países que exportamos gas debe servir para consolidar planes y programas conjuntos que permitan la estabilización de los precios la construcción de mercados solidarios y complementarios así como de afirmar la propiedad de los estados sobre los hidrocarburos y a partir de ello trabajar en el marco de la soberanía de los estados y en mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos nosotros somos países productores de gas debemos tener la capacidad de trabajar de manera conjunta para poder combatir contra quienes quieren apropiarse de nuestros recursos a través del manipuleo abusivo de precios que es una herramienta de desestabilización de nuestros estados y de sus gobiernos democráticamente electos hermanos hermanas para terminar quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra enorme satisfacción por su presencia por su participación en este foro tan importante para definir políticas sobre un tema energético muy importante para la vida de la humanidad muchas gracias Jorge te comentamos y a toda la audiencia de venezolana de televisión continúa la plenaria la instalación de esta plenaria a propósito del cuarto foro de países exportadores de gas pero vamos a escuchar parte del desarrollo de la actividad en este momento apoyan la sabiduría de lo que yo busco principalmente el ministro Novak de Rusia su excelencia el ministro de Al Sadak de Qatar y su excelencia el mister Kachiko de Nigeria además de esto me gustaría poder agradecer los miembros del ejecutivo de la parte de los consejos técnicos y económicos como también los enviados especiales para datas y estadísticas cuya guía percepciones y consultaciones fueron instrumentales de nuestros logros y por último pero no como último estoy muy agradecido a mi extremadamente educada trabajadora y colegas que trabajan conmigo de forma comprometida para presentar un equipo para dar un trabajo de calidad con estándares internacionales y al final quisiera agradecer todo lo mejor a mi sucesor para que pueda llevar este foro a una nueva etapa pero no quiero olvidarme de agradecer a nuestro país anfitrión el estado de Qatar y particularmente a su excelencia el ministro de Asada por todo su apoyo y su cariño con nosotros y las perspectivas que nos dio y también quisiera agradecer a mi propio país Irán y su conocimiento y de mucha experiencia el ministro de San Gran por su apoyo sabiduría para la promoción de nuestra organización ahora por favor déjenme dar las gracias a Bolivia nuestro anfitrión agradeciéndole a su ex señor presidente Evo Morales Aima el presidente del estado provincial de Bolivia a su gobierno y particularmente al señor ministro Sánchez por todo el trabajo que llevaron a cabo por la hospitalidad y todo lo que preparativos que hicieron para nosotros de hecho esta cuarta cumbre no se hizo solamente dos eventos de ministerios de reunión de ministerios extraordinarios y también un grupo de alto nivel de trabajo pero también hemos organizado el primer seminario internacional de GSF que fue muy exitoso con lo cual tuvimos la participación de nuestro invitado y en la mesa redonda también y Judy Gass y también en la mesa redonda de Judy Gass aquí en Bolivia y realmente estoy muy agradecido por todos los esfuerzos y la colaboración de Bolivia y finalmente quisiera agradecerles a ustedes sus excelencias unas deliberaciones productivas y que tengan una cumbre muy exitosa muchísimas gracias por su atención muchas gracias hermano secretario general del foro de países exportadores de gas duele que este evento sea como una despedida sin embargo de cerca hemos visto su trabajo la capacidad de coordinación para este evento internacional y por eso a nombre del pueblo volviendo a agradecer por ayudarnos a organizar este evento esperamos como siempre con su conocimiento acompañarnos en distintos eventos que tienen que ver con tema energético saben hermanas y hermanos hablar de tema energía es hablar de la vida de los demás de todos los que habitan en el planeta tierra y por eso siento que este evento es tan importante como decía nuestro hermano secretario han participado organismos internacionales sobre el tema energético empresas conocidas de las más grandes del mundo posteriormente los ministros que enfrentan los estados de países exportados de gas y por eso y de muchas razones pues muchas gracias hermano secretario general vamos a empezar con la intervención de nuestros presidentes tenemos en la lista de oradores vamos a iniciar con el presidente de la república guinea ecuatorial hermano Teodoro Obian Nieva Basogo tiene la palabra el hermano presidente su excelencia Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia y presidente en ejercicio del forro de países exportadores de gas excelentísimo señores jefes de estados y de delegaciones miembros del forro de países exportadores de gas distinguidos ministros señor secretario general del forro de países exportadores de gas distinguidos invitados señoras y señores ante todo quisiera agradecer a su excelencia Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia y presidente en ejercicio de forro de países exportadores de gas por la amable invitación que tuvo a bien dirigirnos para participar en esta importante cumbre así como por el cálido recibimiento la fraternal hospitalidad y la buena organización de esta cumbre de gas le felicitamos por los logros alcanzados por su país con la realización de acertadas políticas en el desarrollo y explotación de sus hidrocarburos en nombre y representación del pueblo de Guinea Ecuatorial venimos a compartir con todos los miembros del forro de países exportadores de gas los progresos y experiencias alcanzados en la explotación de este importante recurso natural que Dios y la naturaleza ha relegado a nuestros pueblos para su subsistencia y desarrollo aplaudimos que se haya institucionalizado el forro de los países exportadores de gas como organización básica para la defensa de los intereses de este importante producto natural y agradecemos a su excelencia Vladimir Putin presidente de la Federación de Rusia por su liderazgo y dinamismo de situar al forro de los países exportadores de gas a los niveles actuales de consideración como organismo internacional digno y fiable quiero expresar mis sinceros agradecimientos a la Federación rusa y al reino de Arabia Saudita en particular y en general a todos los países de la OPEP por los esfuerzos desplegados por ambos países en el seno de la OPEP para que los precios del crudo vuelvan a tomar su repunte en los mercados excelentísimos señores distinguidos invitados señoras y señores el objetivo de este forro es buscar el bienestar general de todos nuestros ciudadanos a partir de la explotación de gas natural por ello como miembro activo de este forro de países exportadores de gas la República de Guinea Ecuatorial desea ampliar su cooperación en todos los sectores que afectan a esta gran institución colaborando con todos los países miembros para incentivar y potenciar los programas de formación multisectorial para la capacitación de nuestros operarios obtener el asesoramiento y asistencia técnica en el estudio y desarrollo de proyectos de gas natural en toda su cadena de valores así como los intercambios de tecnologías y experiencias para una capacitación de nuestras instituciones organizaciones el desarrollo de estas actividades ayudará a los países exportadores de gas a compensar y a valorar la cooperación entre los estados miembros nuestra apuesta al forro de países exportadores de gas es que sea seria y creemos que colaborando podremos hacer de esta gran institución nuestra política conjunta para ir creciendo juntos hoy más que nunca el continente africano necesita sentirse parte de la historia del crecimiento de esta institución y de sus estados miembros en este sentido que la iniciativa de LNG a África ha surgido como fruto de la política panafricanista de mi gobierno que consiste en reforzar y rentabilizar nuestras relaciones de cooperación bilateral con la firma de acuerdos marcos de cooperación en materia de suministro de gas natural vía LNG procedente de Guinea Ecuatorial para su comercialización y uso principalmente para la producción de la energía eléctrica de algunos países hermanos del continente como Ghana y Burkina Faso actualmente estamos negociando con la República surafricana Malí y el Reino de Marruecos con quienes también esperamos llegar a unos acuerdos próximamente excelentísimos señores distinguidos invitados señores y señores el mundo moderno nos condiciona para ir creciendo la globalización nos obliga a trabajar juntos para que con las políticas comunes podamos progresar hacia los retos que nos ofrece el mundo por eso los foros de esta naturaleza son el espacio necesario para que definamos juntos nuestras políticas y estrategias y proyectemos un futuro que beneficie a las presentes y futuras generaciones la República de Guinea Ecuatorial es hoy miembro de los países exportadores de gas de la OPEP y a través de los cuales seguiremos trabajando para alcanzar nuestras expectativas cara a los objetivos globales del sector energético actualmente estamos invitando a otros países africanos para que también se integren con el fin de beneficiarse de las importantes ventajas y oportunidades que ofrecen estas dos organizaciones internacionales nuestro deseo a corto plazo es entablar estrechos vínculos entre la OPEP y la organización africana de los países productores de petróleo nuestra ambición como país exportador de gas es la de ser el modelo para todos los países de nuestra subregión para ello desde la explotación de petróleo hemos trabajado con vehemencia y ahínco para llegar a aprovechar nuestros recursos de gas creando empleos y de caza para nuestro país con la construcción de infraestructuras de generación energética para la electricidad y uso doméstico al tiempo que reducimos la emisión del dióxido de carbono una explotación así de nuestros recursos petroleros y gasíferos nos ayuda a luchar contra el fenómeno de cambio climático uno de los retos de la actualidad así como a seguir trabajando para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas del desarrollo sostenible como fruto de nuestro deseo la República de Guinea Ecuatorial y mi gobierno agradece a los países miembros de Forro Exportador de Gas por aprobar y aceptar unánimamente la candidatura de mi país en avergar la próxima cumbre de los jefes de Estados de países productores de gas en la ciudad de Malabo en los últimos años la República de Guinea Ecuatorial como Estado africano ha demostrado dentro de los foros su capacidad de acogida y de organización caracterizada por su solidaridad para el recibimiento de todo el mundo este gesto simboliza un mensaje de amistad y de esperanza quiero concluir mi intervención agradeciendo al excelentísimo señor Osen Adeli secretario general saliente del foro por su buena labor al frente de la institución durante su periodo de mandato a la vez que damos la bienvenida al nuevo secretario general el excelentísimo señor Yuri Senyurin deseándole éxitos y aciertos en su nuevo puesto finalizo deseando mis mejores augurios a las deliberaciones de este foro espero recibirles en la próxima cumbre en Malabo muchas gracias aplausos muchas gracias hermano Teodoro presidente de Guinea Ecuatorial por su intervención y por sus reflexiones con seguridad en la próxima cumbre también estarán compartiendo de acá dos años en Malabo capital de la República de Guinea Ecuatorial tiene la palabra el hermano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivia de Valenzuela decirle hermano Nicolás bienvenido a su patria Bolivia a su patria por esas luchas hace doscientos años por la independencia por la fundación de la República gran esfuerzo que en ocho o seis líderes guerrilleros por la independencia Bolivia ha sido victorio de la República Simón Bolívar y por eso los bolivianos nos sentimos como hijos predactos de Simón Bolívar por eso hermano Maduro bienvenido a su patria a su tierra compartimos todas las luchas desde acá tiene la palabra el hermano Maduro bueno buenos días queridos compañeros secretario general Seyete Joséín saliente secretario general recién electo entrante compañeros presidentes y jefes de delegación de los diecisiete países presentes en este en esta quinta cumbre del foro mundial de los países exportadores de gas querido hermano Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia sentimos en nuestra casa en la casa grande de la patria común en Santa Cruz de la Sierra aquí en Bolivia como ha dicho el hermano Evo Morales compartimos una larga trayectoria de luchas por la liberación por la felicidad de nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales desde las luchas de resistencia de Tupac Katari de Tupac Amaru quienes son nuestros abuelos también de Bartolina Ciso desde las luchas de nuestros padres libertadores Simón Bolívar Antonio José de Sucre y las luchas de este tiempo del siglo XXI que vieron renacer las banderas de dignidad de independencia de esperanza de los pueblos de América Latina y el Caribe encabezada por nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías siempre que vemos a nuestro hermano Evo Morales lo vemos al lado de Chávez porque los dos les tocó empezar a abrir el camino de América Latina y el Caribe queremos agradecer el recibimiento la acogida a nuestra delegación en todo el evento ministerial que ha sido sumamente exitoso podemos decir que esta cumbre ya ha sido un éxito total primera vez que se hace en América Latina una cumbre internacional de la magnitud de la que ha organizado el gobierno boliviano y eso es mucho decir también porque expresa lo que ha logrado construir nuestro hermano Evo Morales desde Bolivia un país dueño de sus recursos naturales un país que invierte la riqueza de sus recursos naturales en su pueblo y un país que de la mano de este conductor yo lo llamo el jefe indio del sur nuestro hermano Evo Morales ha logrado convertirse en punto de integración energética y corazón energético de América del Sur verdaderamente Venezuela que es un país con 100 años de trayectoria energética desde Venezuela con nuestra experiencia le decimos compañero hermano Evo Morales es admirable el esfuerzo que ha hecho el pueblo de Bolivia los profesionales bolivianos y usted al frente conduciendo y convirtiendo a Bolivia en un centro energético suramericano y en esta cumbre un centro energético para el mundo vemos rostros muy conocidos y queridos del mundo energético actual de Europa de Asia del Medio Oriente de África a todos les damos nuestro abrazo y creemos que este foro de países exportadores es la expresión de lo que debe ser el mundo del siglo XXI siempre remarcamos esta idea resaltamos esta idea el mundo del siglo XXI no puede ser un mundo dominado desde un solo hegemón no puede ser el mundo de los imperios que controlan la vida económica los recursos naturales de los países la vida social cultural política de los pueblos del mundo el siglo XXI tiene que ser el primer siglo de un mundo multipolar pluripolar multicéntrico de un mundo de iguales de un mundo donde tengamos derechos los pequeños los medianos los grandes todos los países y todos los pueblos del mundo tengamos derecho al desarrollo a que se escuche nuestra voz tengamos derecho a lo que dice el Papa Francisco tengamos derecho a la independencia a la dignidad a la existencia humana y el foro de países exportadores de gas que ha venido consolidándose desde su primera cumbre es la expresión del mundo pluripolar multicéntrico en un espacio muy importante que son las energías fósiles en este caso del gas la energía fósil más limpia que se conoce y con la mayor potencialidad hacia las décadas que están por venir por eso es muy importante decir que el foro de países exportadores de gas a pesar de las amenazas de los problemas que hay en el mundo continúa su tránsito hacia la consolidación recordaba con el compañero Evo Morales cuando nos saludamos 2013 hace cuatro años junio estábamos en Moscú aquí está el ministro Noyes en Moscú saludo al presidente Putin muchos de estos temas fueron trabajados hace dos años estuvimos en Teherán siempre nuestra hermana República Islámica de Irán y hoy estamos en Bolivia quiere decir que el foro de países exportadores de gas es un foro itinerante es un foro que resume en un aspecto muy específico de la vida energética de la humanidad aquello que es el diálogo de civilizaciones gobiernos de diversas visiones países con diversas culturas nos sentamos a cooperar a integrarnos a avanzar Venezuela en el transcurso de estos años ha llevado adelante un proyecto muy importante comandante Hugo Chávez logró completar el proyecto de certificación de las reservas petroleras de nuestro país la certificación del petróleo en la faja petrolífera del Orinoco en una gran franja del sur de nuestro país arrojó que se certificara lo que es la reserva de petróleo más grande importante del mundo en este momento y se iniciará un gran proyecto tecnológico y de inversiones para su desarrollo en paz con soberanía como debe ser el desarrollo de nuestros recursos naturales tomando como ejemplo este proyecto que se llamó de magna reserva en su momento compañero Evo que nuestro comandante Chávez desarrolló en su oportunidad con empresas internacionales de certificación Venezuela lleva adelante y aspiro que a más tardar en el año 2019 estemos culminando el proceso de certificación del gas en tierra del gas en alta mar y Venezuela que hoy posee reconocida así la octava reserva de gas pueda certificar lo que pudiera ser de acuerdo a las proyecciones la quinta reserva de gas de este planeta por eso nosotros valoramos con tanta importancia el uso soberano el ejercicio soberano del desarrollo de estas fuentes energéticas que como riqueza solo pertenecen a nuestros pueblos como servicio pertenecen a todos los pueblos del mundo pero como riqueza solo pertenecen a nuestros pueblos en ejercicio de su soberanía y su independencia nosotros hemos logrado importantes inversiones falta mucho camino por recorrer inversiones que gozan de todas las seguridades jurídicas constitucionales y con la nueva ley de inversiones extranjeras que está discutiendo y aprobará muy pronto la asamblea nacional constituyente compañero presidente Evo Morales se van a crear condiciones nuevas muy atractivas para la inversión internacional en el campo del petróleo y de gas yo invito a todos los inversionistas a todas las empresas internacionales del mundo a acercarse a nuestro país y a jugar fuerte en sus inversiones de lo que va a ser el futuro del desarrollo petrolero y gasífero pero ya importantes empresas de Rusia Gazprom de España Rexol tienen grandes inversiones de China en todos los asuntos del desarrollo petrolífero y gasífero también quiero resaltar querido presidente Evo Morales como se pueden dar casos inéditos en el desarrollo pacífico del gas es el caso de nuestra hermana Trinidad y Tobago aquí presente envío un saludo desde aquí al primer ministro de Trinidad y Tobago recientemente hemos ratificado la firma y la vigencia de convenios de explotación conjunta de bloques marinos compartidos entre Trinidad y Tobago y Venezuela Trinidad y Tobago queda al oriente del Caribe prácticamente la forma en que está desarrollada la geografía de nuestra hermana isla de Trinidad queda unida incrustada en la zona oriental del estado Sucre de paso de las tierras natales del gran mariscal Antonio José de Sucre y luego de largas negociaciones amistosas logramos llegar a un acuerdo que ya está en pleno proceso de desarrollo de inversiones de tecnología de explotación conjunta de compartir los yacimientos que quedan abajo de nuestro mar Caribe de manera pacífica desarrollarlos de manera pacífica con una inversión conjunta entre empresas contratadas así por el estado de Trinito Vago y por el gobierno bolivariano de Venezuela es una experiencia muy importante queridos hermanos y hermanas dado las amenazas permanentes que hay sobre la paz de los países que poseemos riquezas naturales que nuestros propios gobiernos en el ejercicio de su soberanía seamos capaces de ver la potencialidad y en vez de imponerse las ambiciones la intriga el enfrentamiento fraticida entre hermanos se imponga la racionalidad el interés común la paz y el desarrollo compartido así que estamos nosotros desarrollando nuestra relación con nuestra hermana Trinito Vago quien también es miembro de este importante foro mundial hemos estado viendo el desarrollo de este foro quiero felicitar al secretario general a los ministros y ministras que lograron la aprobación de la declaración de Santa Cruz de la Sierra una declaración que ratifica todos los pasos que se han dado durante estos años en el fortalecimiento de esta importante instancia de diálogo de integración de los países que desarrollamos la fuente de energía más importante que va a tener la humanidad para las próximas décadas la declaración de Santa Cruz de la Sierra marca un hito rumbo hacia el futuro en la próxima década que ya se anuncia del siglo XXI de nuestra humanidad este foro ha ratificado podemos decirlo y anunciarlo de esa forma en el medio del foro hemos sostenido a través de nuestros ministros de energía de petróleo hemos sostenido conversaciones con los más importantes países productores de petróleo y en la próxima cumbre de la OPEC más los países no OPEC a nivel ministerial en las próximas reuniones que se desarrollarán a finales de este año ya 2017 hay buenas noticias de ratificación de los acuerdos de producción que ha permitido una estabilización moderada cada vez más positiva del mercado petrolero y una recuperación sostenida de los precios de nuestro hidrocarburos esto es una muy buena noticia el foro de países exportadores de gas reúne en su seno a buena parte de los países que hacemos vida en la OPEC y que ahora gracias al gran esfuerzo político diplomático energético que se ha hecho ahora recoge el acuerdo de 24 países los países miembros de la OPEC y los países productores no OPEC que ha permitido una estabilidad necesaria para el mercado petrolero una estabilidad necesaria producto de condiciones que todos conocemos de manipulación se vivió en el transcurso de los últimos 30 meses la desestabilización y la baja de los precios del petróleo más prolongada y más dramática que hayamos conocido en 60 80 años es ahora cuando los precios del petróleo el mercado petrolero comienza a reaccionar y demuestra queridos ministros queridos jefes de estado de gobierno queridos jefes de delegación que el camino que tomamos desde el año 2015 que el camino del acuerdo de Viena de finales del año 2017 es el camino que debemos continuar transitando los países productores de petróleo de la OPEP y los países productores de petróleo con los cuales hemos logrado un acuerdo no miembros directos de la OPEP así que es una buena noticia presidente Evo la utilización de estos espacios de diálogo permanente para avanzar cada vez más asentar cada vez más el diálogo la comunicación y los acuerdos para seguir estabilizando como debe funcionar ojalá logremos una estabilidad prolongada una estabilidad de mediano plazo es lo que convendría a la economía mundial una estabilidad de mediano plazo para los precios del petróleo querido compañero Evo quiero aprovechar para felicitar al presidente Teodoro Bayan por la designación de Guinea Ecuatorial como sede de la próxima cumbre en el año 2019 allá estaremos en el año 2019 Evo en África ratificando este camino este es el camino hermanos hermanas del mundo este es el camino el diálogo el acuerdo la integración la defensa de nuestros recursos naturales la defensa de nuestras riquezas este es el camino que soñaron quienes fundaron nuestras patrias y ahora en el siglo XXI nosotros estamos viendo como se hace realidad muchas gracias compañero Evo los felicito un éxito total esta cumbre mundial gracias muchas gracias hermano Nicolás por su intervención como siempre por sus reflexiones en bien de la vida y la humanidad buscando el diálogo para la paz en otras regiones como también en el mundo tiene la palabra vicepresidente de la república islámica de Irán hermano y la humanidad y la humanidad el diálogo y la humanidad y la humanidad y la humanidad y la humanidad presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en la instalación de esta plenaria como parte del cuarto foro de países exportadores de gas importantes datos aportaba el jefe de estado venezolano y es que se prevé que surja de la plenaria en este encuentro que se desarrolla aquí en la ciudad de Santa Cruz la propuesta de una ley de intercambio internacional que permita precisamente democratizar y afianzar las alianzas en materia gasífera ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro igualmente que este foro se convierte en una oportunidad para ratificar el carácter de los jefes de estado venezolanos de construir un mundo pluripolar y multicéntrico en el intercambio y las alianzas estratégicas en materia de hidrocarburos la construcción de un mundo multicéntrico una ley de inversión extranjera que precisamente puedan gozar las naciones latinoamericanas y los países que integran el foro el foro de países exportadores de gas de un soporte jurídico instrumento jurídico que precisamente busque potenciar las alianzas estratégicas entre todas estas naciones ha dicho igualmente que aunque es un foro que tiene que ver con el tema gasífero igualmente se ha abordado todo lo referente a la estabilización de los precios del petróleo y que este espacio busca igualmente tratar de llegar a un acuerdo por la estabilidad del mercado de hidrocarburos pero vamos a retomar haciendo un recuento de lo que ha sido esta jornada de actividades aquí en la ciudad de Santa Cruz en el estado plurinacional de Bolivia como ha sido la llegada el arribo el recibimiento del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha sido en un gesto de hermandad y de solidaridad recordemos que es parte de las alianzas que mantienen Venezuela y Bolivia desde el año dos mil seis un acercamiento entre las dos naciones suramericanas que comparten una historia común recordemos que nuestro libertador Simón Bolívar también es un referente para el estado plurinacional de Bolivia y en un gesto de hermandad le recibió el jefe de estado de Evo Morales del estado plurinacional de Bolivia junto a otras delegaciones internacionales el actual secretario del foro de países exportadores de gas y otras delegaciones entre las que podemos resaltar Irat y Kazajistán quienes dieron esta bienvenida al mandatario nacional con los honores correspondientes pero más temprano les recordábamos cómo ha sido el impacto de este foro a nivel regional y a nivel global y queremos reponer para toda la audiencia de venezolana de televisión en qué consiste este foro qué países le integran y por qué Bolivia y Venezuela están presentes en este importante evento internacional adelante este foro está integrado por Argelia Bolivia Egipto Guinea Ecuatorial Indonesia Irán Libia Malasia Nigeria Oman Qatar Rusia Trinidad y Tobago los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela es una organización que tiene más del 70% de reservas de gas en el mundo y también es responsable más del 60% de la comercialización del hidrocarburo gas es una de las energías es muy rentable es una energía limpia y su consumo aumenta cada año pero además esta organización es la que más gas natural licuado exporta en el mundo Bolivia Bolivia es parte del mapa energético mundial junto a otros importantes países productores y a través del programa energético ha ayudado a la erradicación de la pobreza en esa nación en Bolivia hemos nacionalizado hemos recuperado este recurso natural tan importante eso nos ha permitido la liberación económica Venezuela dice presente en el cuarto foro de países exportadores de gas recordemos que en esta materia nuestro país ocupa el quinto lugar en el mundo y el primero en Suramérica con las mayores reservas de gas aquí se ha estado perforando en el golfo de Venezuela tanto en la parte occidental como en la parte oriental de la península de Paraguaná en esta área es parte de la revolución gasífera venezolana nuestro país se consolida como potencia energética al desarrollar proyectos de certificación de sus reservas de gas a través de Petrocaribe los 18 estados asumen la matriz gasífera como complementaria para el desarrollo de sus objetivos de cara al 2030 Venezuela ha propuesto retomar el proyecto planteado por el comandante Hugo Chávez con el impulso del gasoducto del sur para el desarrollo energético de los países de Suramérica en la actualidad la estatal Petróleos de Venezuela avanza con planes para exportar a naciones vecinas para la explotación conjunta entre Trinidad y Tobago y Venezuela de estos recursos bueno para el consumo interno de nuestros países como el desarrollo de nuestra región y la exportación de estos recursos en 2013 Venezuela participó en el segundo foro de países exportadores de gas desde Moscú Rusia y en 2015 desde la República Islámica de Irán elevó importantes propuestas para llevar adelante alianzas estratégicas de exportación de este hidrocarburo alrededor de 20 empresas en esta área así como delegaciones y mandatarios de los cinco continentes debatirán sobre los precios del gas natural pero además se prevé entre otros temas evaluar la estabilidad en los precios del petróleo María Jiménez la noticia bien pero vamos a continuar disfrutando y presenciando lo que es la instalación de esta plenaria aquí en la ciudad de Santa Cruz en el estado plurinacional de Bolivia con sus compromisos en lo que se refiere a la reducción del nivel de expansión de gases invernaderos señoras y señoras su excelencia Irán como productor de reservas más grandes de gas natural en el mundo goza de una capacidad elevada para producir y exportar el gas natural y así mismo para participar más en la proporción de la seguridad de la oferta energética a nivel regional y mundial la República Islámica de Irán en el proceso de actuar en el marco de los compromisos internacionales ha experimentado exitosamente durante los últimos años la sustitución del combustible más contaminante por el gas natural afortunadamente en la actualidad la porción de la gas natural en la canasta de consumo de energía de nuestro país se ha incrementado al 70% en este marco y ejercicio en este marco y ejercicio en la política del desarrollo del consumo de gas natural en el campo de transporte ya se ha perfeccionado lo que va de momento el volumen de consumo de GNC en el país es un promedio de unos 20 millones de litros de gasolina y desde este punto de vista Irán posee el sistema de transporte equipado por GNC más grande del mundo así también cabe mencionar que 90% de las familias de las ciudades y de las zonas rurales de Irán tienen acceso a esta fuente de energía segura duradera y barata a través de tubería de gas la que además de suministrar energía de forma satisfactoria y ayuda mucho a la salud de ambiente en los hogares y de la siena aparte de esto mi gobierno está llevando a cabo una serie de planes con el fin de aumentar el volumen de producción de gas natural mejorar el consumo y elevar el rendimiento de energía incrementado cuota de la energía nuclear afortunadamente puedo decir que en los últimos años a pesar de la imposición de sanciones unilaterales injustas por la administración estadounidense la república islámica de Irán pudo incrementar la producción de gas a base de la capacidad de emprestar doméstica y la tecnología local de forma muy notable a través de la ocasión para recordar que el nuevo marco de contratos en la industria petrolera y gasífera de Irán crea una buena oportunidad para atraer inversiones extranjeras en la industria creciente de gas en Irán tomando en consideración esto invito a todos los inversores empresas nacionales de petróleo y gas y asimismo a las compañías internacionales participar en el desarrollo de enorme reserva de gas de Irán distinguidos presentes en el mundo actual a pesar de los avances que ha logrado en el campo de información ciencias tecnologías y comunicaciones se ha enfrentado con nuevos problemas crisis amenazas desafíos no se beneficia finalmente ningún país y potencia a nuestro modo de ver la aparición de esta situación peligrosa se debe a dos factores primero la aplicación de políticas hegemónicas e intervencionistas a algunas potencias en todas partes del mundo y segundo el incremento de extremismo y violencia regionales en zonas cercanas o lejanas del mundo tenemos que intentar cada vez más orientar el mundo hacia la paz convivencia entendimiento e interacción y proporción un ambiente seguro para intercambio económico entre otros el gas a través de multilateralismo y cooperaciones regionales e internacionales digo con toda claridad que a pesar del esfuerzo de ciertos gobiernos para crear tensiones crisis en medio oriente irán es el centro de masa de la estabilidad en el oriente medio y ha preparado todas sus potencialidades y posibilidades con la finalidad de promover la seguridad y la paz duradera en la región la república islámica de irán bajo estas circunstancias ha proporcionado condiciones necesarias para atraer inversiones y actividades de compañías internacionales la república islámica ya considera considera que proteger los intereses de la totalidad de los países miembros y asimismo materializar los objetos de foro como sus objetivos principales excedencias y seguidos miembros la actuación del secretario del foro de países exportadores de gas durante los últimos cuatro años indica claramente que en este periodo se han dado grandes pasos y se han creado nuevas capacidades para la colaboración entre los países miembros el estimado doctor Adeli secretario general de este foro ha hecho todo su esfuerzo para alcanzar las metas del foro tal como se ha mencionado en el estatuto del mismo y a este marco a base de iniciativas y precisión ha conducido el foro así que agradeciéndole por todo lo que ha hecho facilito a su excelencia el señor Centrion empezándole éxito en su nuevo cargo hacia la realización de los objetivos del foro tengo mucha esperanza en el futuro de este foro que simboliza las capacidades de gobierno y pueblos para mejorar potencialidades nacionales y regionales e internacionales luego a todos los miembros que solidarizan y dando otra vez las gracias muy profundas al hermano presidente del estado multinacional de Bolivia gracias cedemos la palabra al hermano ministro de relaciones internacionales del estado de Libia hermano Mahomet tael siala tiene la palabra bismillah El presidente de Bolivia y señores presidentes, asistentes y representantes de delegaciones, los saludo y los felicito por la muy buena preparación de este evento. Es un honor para mí ser representante de la delegación Libia en este gran evento y en esta gran e importante cumbre. Es una alegría para mí traerles el saludo de nuestro presidente, presidente del Consejo Constitutivo. Señor presidente, su excelencia, presidentes, asistentes, ha llegado esta cumbre para registrar un avance importante en la historia de América Latina y del mundo todo. Y en un momento en que es muy necesario para el mundo deshacerse de los efectos negativos de las emisiones de carbono y procurar una energía alternativa limpia que se pueda utilizar para el desarrollo tecnológico, industrial y poder alcanzar un nivel que asegure para el mercado del gas la consolidación después de haber pasado por un momento de inestabilidad y volatilidad. El mercado de gas natural en los próximos años será testigo de un aumento y un crecimiento continuo. Alcanzará el 29% del consumo de energía del mundo todo. Y la producción hasta ahora es suficiente para cubrir este mercado de consumo. Y hay un crecimiento del 2,5% anual. Los países presentes aquí en esta cumbre controlan más del 70% de la reserva y la producción mundial. El país es considerado uno de los países pioneros en este campo y goza de grandes reservas. Son 54 trillones de metros cúbicos. Distribuidos en varios campos. El gas es uno de los principales productos de exportación de Libia desde ese momento. Y esto también se consolidó después de que Libia se relacionó con la Liga Europea, la Organización Europea del Gas. Más de un millón de litros, de metros cúbicos diarios se exportan y también una gran cantidad de gas se utiliza para el desarrollo tecnológico e industrial. Es necesario que los países asistentes a esta cumbre establezcan una política común para enfrentar los desafíos y los ataques. Y también para consolidar el alcance de los beneficios del mercado del gas para que llegue hasta las sociedades. Acederamos nuestro compromiso con estos objetivos y para la cooperación y para asegurar también la oferta de gas desde el productor al consumidor. Y para terminar les agradezco a todos ustedes por su paciencia y les deseo un buen éxito en esta cumbre para bien de los países miembros y de sus pueblos y para que logren el desarrollo y progreso económico en el futuro. Muchas gracias hermano, el representante de Libia por su intervención. Cedemos la palabra al ministro de Energía de la República Argelina Democrática Popular, hermano Mustafa Jotoni. Tiene la palabra hermano. Gracias. 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 Señor presidente, su excelencia, presidentes, asistentes y representantes de los gobiernos miembros de este foro. Señor secretario general y representantes de las delegaciones varias e invitados todos, permítanme comunicarle al presidente Evo Morales, presidente de Bolivia, de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. 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 Este foro ha partido desde un espacio de debate informal para convertirse en una organización internacional reconocida a nivel mundial que incluye y acoge hoy en día a 19 países de distintos continentes. los miembros de este foro son los que poseen las más importantes reservas de gas y también una gran proporción de la producción de gas de este gran recurso que representa el gas natural para la economía mundial. y de gran importancia para cubrir las necesidades energéticas energéticas del mundo. también expreso la importancia de proteger y conservar los intereses de los países productores para que este producto sea un gran aporte para el desarrollo y el progreso de nuestros países. Gracias. Gracias. Su excelencia, señor presidente. Argelia es un pionero en la industrialización del gas natural desde su complejo en Arciu y sus diferentes plantas de industrialización y exportación de gas natural que tienen más de 50 años hoy por hoy. Estoy convencido de que el gas natural se mantendrá como una fuente de energía en el futuro por la facilidad del acceso al mismo y por sus características singulares de ser una energía limpia. y ser también un complemento importantísimo para las nuevas formas de energía renovables. Los objetivos de mediano y de largo alcance que ha establecido este foro tienen como objeto consolidar el gas dentro del mercado económico mundial. De este modo, es seguro que el mercado mundial del gas hubiese estado en una situación mucho más avanzada y consolidada si no fuese por las amenazas y los ataques que ha sufrido este mercado de parte de algunas fuerzas. Estos ataques han provocado cierta inestabilidad y también algunas medidas por parte de los países consumidores han provocado una disminución en el intercambio, como lo que ha sucedido en el caso de algunos países europeos que incluso han llegado al grado de retornar a fuentes de energía de carbono que, como ustedes saben, son muy, muy contaminantes. El comportamiento también de algunos países que han puesto especial énfasis en el desarrollo tecnológico y en el cambio del procedimiento de las inversiones, ha provocado un superávit de la producción, lo cual ha provocado también una caída del precio e inestabilidad en el mercado. Es también importante destacar que el desarrollo tecnológico ha influido y está influyendo grandemente ahora en todos los pasos, en todos los eslabones de la cadena productiva del gas natural. Su excelencia, señor presidente, y demás presidentes asistentes. Todos estos acontecimientos que han venido presentándose en los últimos años nos deben animar a esforzarnos y aumentar nuestro relacionamiento y aumentar nuestra coordinación para defender los intereses de los países productores. Y el aumento del debate y el aumento del intercambio y la coordinación entre nuestros países son absolutamente necesarios para lograr la defensa de nuestros recursos, para defender también los intereses de nuestros pueblos y el desarrollo de los mismos. Estos últimos acontecimientos en el mercado del petróleo nos deben enseñar muchas cosas. Nos han mostrado nuevamente que un mercado no regulado está expuesto a gran volatilidad y inestabilidad, lo cual perjudica a los productores y a los consumidores y amenaza a toda la industria petrolera en conjunto. La declaración de Argelia de 2016, el encuentro que tuvieron los países miembros de la OPEP y los no miembros, en esa ocasión se dio una oportunidad muy importante para retornar, para regresar la estabilidad al mercado energético hidrocarburífero. Y en base a estas experiencias es que Argelia solicita que este foro de países exportadores de gas debe esforzarse para tener un papel de más presencia y de más asertividad. Y agradecemos, también reconocemos la importancia del establecimiento de un instituto de datos en Argelia, pues eso va a fortalecer todos los estudios y análisis que se realicen de aquí en adelante. Finalmente, veo con mucha esperanza que este instituto va a mejorar la calidad y el beneficio y el alcance de los estudios y análisis que se hacen respecto al mercado del gas y de los hidrocarburos, para poder fortalecer también nuestras decisiones y las posiciones que tomemos en conjunto para poder levantar nuestras voces. También queremos destacar que los últimos acontecimientos que se han dado, en especial el mercado del gas de esquisto, estoy muy contento de las decisiones que ha tomado el foro de ministros de octubre de 2017 en Moscú, el cual estableció, decidió establecer un centro de estudios de gas en Argelia. Me parece que es una decisión estructural que fortalecerá la colaboración entre nuestros países. Su Excelencia, señor Presidente, y todos los dignos representantes presentes. Este espacio es una oportunidad grande para aumentar la colaboración entre nosotros y para beneficiarnos mutuamente de las distintas experiencias en favor de nuestros pueblos. y para que se intensifique también el intercambio de experiencias y de opiniones y la toma de decisiones pertinentes y convenientes para avanzar en nuestro camino, para establecer una coordinación entre todos los elementos importantes en el mercado del gas. Nuestro foro debe intensificar los esfuerzos para lograr la estabilidad y aumentar el desarrollo industrial a través de lograr precios justos y precios más precisos para nuestro producto del gas natural. En ese sentido, Argelia está siempre con el debate y el intercambio de opiniones y apoyará siempre los esfuerzos de este foro para convertirse en un factor decisivo que nos ayude para dar más fuerza a los países exportadores de gas para lograr nuestros objetivos económicos y sociales. Les deseo el mayor de los éxitos y que la paz de Dios sea con ustedes. Muchas gracias, hermano ministro de Argelia. Gracias por el saludo del hermano presidente Poterfica. Nuestro respeto, nuestra admiración, hermano presidente Poterfica. Conocemos algo de su biografía, de su historia, de grandes luchas por la independencia de Argelia. Igualmente un saludo especial para él y de toda la familia y para todo el pueblo de Argelia. Tiene la palabra el ministro de Pertorio y Recursos Naturales de la República Árabe de Egipto, hermano Tarek del Moya. En el nombre de Dios, Clemente, misericordioso. Su excelencia Evo Morales, presidente de... y presidentes de los demás países asistentes y representantes de las delegaciones presentes y a todos los invitados en general. Para mí una gran alegría transmitirles los saludos de nuestro presidente Abdelaziz Sisi, del Fatah Sisi, en ocasión de este encuentro. Y también deseo felicitar a Bolivia por el éxito y la gran calidad de su recibimiento y su preparación y organización para este evento. Ciertamente que la energía es uno de los elementos más importantes para consolidar el desarrollo de la energía renovable. Y esto también facilitará oportunidades de trabajo y muchas maneras de salir de la pobreza para los países en vía de desarrollo. La declaración de Johannesburgo respecto a la energía renovable que se dio en 2002 expresó la importancia de tomar decisiones conjuntas para mejorar los esfuerzos de cooperación en todos los niveles, además de facilitar el acceso a los servicios de energía que puedan tomarse y con precios racionales, justos, que sirvan para el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos y beneficios de los países en vía de desarrollo. Después de producir cantidades de gas que permitan también el desarrollo de las sociedades y también el aumento de la demanda energética y la volatilidad de los mercados del petróleo y el gas a nivel mundial, entre los riesgos y desafíos que enfrentan los países del mundo, no hay duda de que el gas natural jugará un gran papel en enfrentar estos desafíos y para lograr el desarrollo sostenible que todos pregonamos. En esta época es imposible que nosotros podamos vivir incomunicados sin tomar en cuenta la opinión de los países consumidores. Debemos tomar en cuenta sus opiniones también para lograr la estabilidad. Señoras y señores presentes, Egipto enfrenta una era singular en su historia, el establecimiento de una nueva época de desarrollo y la economía egipcia ha enfrentado muchos desafíos en los últimos años. De entre los más importantes está la relacionada con la búsqueda de mayores inversiones en el campo de la exploración y la explotación de recursos que puedan ayudar al desarrollo de nuevos campos y nuevas producciones petroleras. Y para enfrentar estos desafíos, Egipto ha preparado un programa completo para la reforma económica con el objeto de establecer una nueva economía regulada y proporcionar oportunidades de trabajo dignas también para disminuir los índices de desocupados y de pobreza y para elevar también los índices de desarrollo que son de más del 6% para llegar a más del 6% en los años venideros. También se ha establecido liberar el precio del cambio, liberar el cambio de monedas y el apoyo también y la sostenibilidad del mercado energético. También el Estado egipcio se ha esforzado para lograr más inversiones para el canal del Suez y para desarrollar y establecer nuevas regiones industriales en distintas partes de Egipto y establecer una nueva capital administrativa. Y a través de todas estas reformas y todas estas medidas se ha logrado cambiar el aspecto de la economía para llegar a un índice de crecimiento de 4.3% en julio de este año. También se aumentó el índice de nuestras reservas internacionales en más de 36 mil millones de dólares y por primera vez esto desde el año 2011. Esta ley representa uno de los puntos principales de cambio en la estrategia de Egipto para convertirse en un centro regional de comercio e intercambio energético y eso tomando en cuenta los últimos descubrimientos que se han hecho de campos de gas natural en el mar Mediterráneo y en el norte del delta del Nilo y el inicio de la producción en estos campos. Y Egipto está avanzando para lograr la autosuficiencia en gas y también en la exportación. Estos esfuerzos han dado resultado a través del descubrimiento de varios éxitos que ha tenido el sector petrolero y el sector gasífero en Egipto. Por ejemplo, los descubrimientos de grandes reservas en el mar Mediterráneo y es una de las más grandes reservas de gas natural en el mundo. Egipto se calcula que son alrededor de 30 trillones de pies cúbicos de gas natural y Egipto se prepara actualmente para iniciar la producción en su primer nivel en este campo de Dor donde va a llegar a 2.7 trillones, millones de pies cúbicos diarios a finales del 2019. Agradezco al señor presidente Evo Morales y a todos los demás presidentes presentes y a todos... Gracias, hermano... ...de Egipto. Ahora tiene la palabra el ministro de Energía e Industria del Estado de Qatar, hermano Moh Saleh Al-Sada. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Your Excellency Evo Morales President of the Plurinational State of Bolivia sus excelencias, jefes de estados y jefes de gobierno y jefes de delegaciones y demás invitados en general. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es un honor para mí expresarle los saludos y mejores deseos de su excelencia, el shefes Tamim, Ahmad II, Azani, Emir de Qatar, para el presidente y el gobierno y el pueblo de Bolivia y para todos los miembros del foro de GCF. Si miramos atrás al inicio de este foro, al principio de este nuevo milenio, en el histórico encuentro de 10 países productores de gas en Terán el año 2001, tenía el objetivo de hospedar un diálogo entre los productores y entre productores y consumidores de gas natural. De un principio bien modesto, el GCF hoy se ha convertido en una institución bien establecida y reconocida a nivel mundial. preveyendo información muy valiosa respecto al sector gasífero. En este sentido, el estado de Qatar, que es la sede de este foro, reafirma su deseo de aumentar su participación y colaboración con los miembros de este foro para mejorar el beneficio común. Se considera que la anterior década y media era una época dorada para el mercado de gas. Pero como todos sabemos, el gas es el combustible fósil de mayor crecimiento en las épocas anteriores. Se considera que va a reemplazar al carbón como el segundo combustible fósil más importante. La historia del desarrollo de los inmensos campos de gas de Qatar del norte bajo la guía de la visionaria dirigencia del estado de Qatar. Es lo que ha permitido que Qatar hoy en día pueda exportar más de 77 millones de toneladas anualmente con una cadena productiva, con una cadena de aprovisionamiento que puede llegar hasta dos. con varias plantas licuificadoras de gas. Se ha venido a llamar a Qatar la capital del gas líquido licuificado del mundo. La tradición de Qatar de ser un confiable aprovisionador de energía gasífera le da un gran valor a la relación con sus socios. Y ninguno de sus embarques de gas ha sido retrasado o ha sido cancelado a pesar de circunstancias más difíciles. Qatar se prepara para enfrentar los desafíos de la demanda presente bajo la dirigencia del gobierno de Qatar y ha decidido elevar la producción de Qatar para llegar a 100 millones millones de toneladas anuales. Y esto se va a lograr hasta el 2024. Con estas palabras deseo terminar y aprovechar la oportunidad para expresar mi gratitud a su excelencia el presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia y a su excelencia Luis Sánchez ministro de hidrocarburos por su hospitalidad y por su gran organización de esta cumbre. Deseo también expresar mi gran consideración por la gran gestión de su excelencia el doctor Husein Adili el saliente secretario general del foro y desearle lo mejor al cumplimiento de su gestión. Deseo también expresar mis mejores deseos para su excelencia el secretario Yuri Saint-Turin secretario entrante del foro a partir del próximo año. Muchas gracias por su atención. Gracias hermano ministro de Qatar por su intervención tiene la palabra ministro de energía de la Federación rusa hermano Alexander Novak. Presidente Evo Morales Aymar Presidente Nicolás Maduro Presidente Teodoro Oviant Vicepresidente Jahangiri Cabeza y Delegaciones Cefas y Delegaciones Ministros Colegas Damas y Caballeros Para mí es un gran honor pasar las calles calerosas palabras y por parte del presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin a todos los participantes de la cuarta cumbre de exportadores de gas antes que nada quisiera dar el pésame al pueblo y al gobierno de Egipto por motivo de ataque terrorista que ha llevado más de 100 vidas el presidente de la Federación de Rusia Putin dio una carta de condolencias al presidente de Egipto diciendo que estamos dispuestos a seguir luchando junto con el Egipto fraterno contra las fuerzas de terrorismo internacional en nombre de la Federación Rusa quisiera agradecer sumamente a la parte boliviana y en particular al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales por la acogida afectuosa y por la brillante organización de la cuarta cumbre de foro países de base en Rusia pronto vienen las heladas y por esto nos complace estar algunos días en una bella ciudad de Santa Cruz de la Sierra que nos ofrece un muy buen tiempo estoy convencido de que la cumbre de Bolivia sería un hito importante un éxito en la historia de nuestro foro la parte boliviana ha hecho mucho para llenar la agenda de muchos eventos incluidos talleres seminarios mesas redondas las mesas redondas de empresarios reuniones la estrecha interacción entre productores y consumidores de gas se hace cada día más importante siendo la fuerza motriz de desarrollo de energía internacional hemos convertido en una organización internacional de importancia que nos ayuda a promover nuestros intereses comunes en el mercado internacional ocupamos más de 60% del mercado de gas con las reservas comunes alrededor del 70% de los globales podemos poner por delante metas ambiciosas se aspirar a crear un mercado de gas estable lucrativo con igual responsabilidad por parte de suministradores y consumidores según los pronósticos hasta 2014 la demanda de gas va a aumentar un 60% este indicador puede ser ya elevado en el futuro pasándose en la agenda climática internacional eso abre grandes oportunidades para nosotros para que podamos incrementar la producción exportación de gas al mismo tiempo es una amenaza seria ya que necesitaremos acelerar el desarrollo de nuevos campos y haciendientos modernizar la capacidad de refinación y ampliar la infraestructura de tubos necesitamos construir tubería y desarrollar una red amplia de rutas de suministro de gas necesitamos también tomar en cuenta lo que hoy en día la oferta excede la demanda en el mercado de gas lo que amenaza con una posible crisis ya que semejante a la que hemos visto un par de años en la esfera de petróleo los planes ambiciosos requieren inversiones a gran escala que se recupera durante decenios se tarda mucho en recuperarlo los inversores necesitarán garantías pero los riesgos de inversión también deben compartir los consumidores necesitamos trabajar en conjunto todos los productores y compradores de gas entendemos que tecnología de punta nuevos modelos de negocio cambian la estructura del mercado de gas internacional para fijar los precios utilizamos cada día más mecanismos borsátiles y de comercio spot en esta situación en este contexto la federación rusa opina que el potencial de análisis acumulado por el foro nos permitirá defender las ventajas de contratos a largo plazo en la compra venta de gas y los cambios de la organización positivas en los últimos años echarán cien vientos para nuestro trabajo en el futuro hemos fortalecido nuestro potencial de recursos humanos y de análisis quisiera recalcar que esta es la este es el mérito de del ilustrísimo doctor José Inadili el secretario general corriente a partir de desde 2013 hoy hacemos lo posible para alcanzar metas climáticas algunos expertos dicen que esto constituye un crepúsculo de la era de hidrocarburos pero me permito no aceptarlo aquellas tendencias deben ser vistas no como un obstáculo sino como una oportunidad la que podemos plasmar en conjunto para esto necesitamos ampliar la presencia de propios exportadores de gas en G20 en la conferencia de partes de convenio marco en un marco de cambio climático de la ONU de varios foros de energía internacionales y otros foros y otras plataformas en lo que atañe a Rusia somos conscientes de el rol muy importante de gas siendo uno de los combustibles más limpios ecológicos vamos modernizando la tecnología de producción transportación almacenaje y uso claro que avanzamos en materia de gas natural licuado en Rusia iterando al futuro miramos las oportunidades de explotación de gas petróleo en la región áctica operamos que en el transcurso del tiempo serán de relevancia los recursos del norte extremo realizamos proyectos de gas natural licuado por ejemplo Yamal LNG gas natural licuado con tres fases cada una de ellas con la capacidad de 5.5 millones de toneladas en lo que va del año vamos a poner en marcha la primera fase en los últimos tiempos hemos entendido que la seguridad significa mucho pero de los lemas de seguridad de suministros necesitamos mudarnos a la seguridad de mercados para nosotros la seguridad de mercados es una situación en la cual todos los participantes y actores la aceptan y ninguno de los actores quiere hacer algo para cambiar el estado con ejemplo exitoso de tal cooperación es por ejemplo el amplio acuerdo entre los productores de petróleo que preserva los mercados petroleros de vaivanes de precios y sigue protegiendo el mercado durante un año más de un año para atraer inmersión en la esfera de gas no debemos rechazar la práctica aprobada por el tiempo del principio toma o pago y contratos de compraventa a largo plazo y que quiero que es importante es preciso que sean solidarios todos los participantes y países miembros los principios de regulación de mercados deben fortalecer y ayudar al desarrollo en vez de crear obstáculos ventajas artificiales rusia siendo el mayor exportador de gas en la última década ha sido involucrada en un diálogo bastante duro con la unión europea en lo que prefiere regulación del mercado de gas europeo opinamos que las reglas europeas son en cierta medida discriminatorias opinamos que no es justo para los países productores y países de tránsito que quieren ampliar la infraestructura hace falta que estén dispuestos todos los países a dialogar activamente de eso depende suministros de gas a la unión europea y quisiera agradecer a nuestros colegas de foro por la involucración de la no aceptabilidad que es inaceptable incluir las sanciones uniliterales por parte de algunos países por ejemplo Estados Unidos norteamericanos contra países miembros de exportadores de gas por ejemplo Irán en el pasado Rusia Venezuela hacen frente a tales sanciones por esto opino que es de relevancia el tema seguir desarrollando el tema de nuestros socios bolivianos el gas natural como combustible limpio y seguro para crecimiento sostenible es un muy buen lema estoy seguro de que la cooperación de nosotros propiciará la cooperación de países exportadores de gas y va a surtir más confianza por parte de la comunidad internacional vamos a presentar el gas natural como un fósil moderno muy limpio necesitado para alcanzar metas climáticas internacionales nuestros estados nuestras compañías invierten mucho muchos montos en exploración explotación transporte y refinación de gas contribuyendo a la seguridad energética que el crecimiento progresivo de la economía mundial lo que se alcanzó en la previa en la cumbre anterior en Teherán nos permitió ampliar y elevar la cooperación entre países miembros hemos echado sentimientos para enfoques comunes de formación justa de precios y distribución de riesgos entre consumidores y productores y estoy seguro de que esa cumbre de hoy será igualmente productifera y las decisiones nos darán más impulso y harán nuestro trabajo nuestros esfuerzos de mejorar el comercio internacional de gas más eficiente en conclusión quisiera agradecer a nuestros colegas por apoyar la candidatura para el puesto de secretario general a partir del 1 de enero al señor Centurion Yuri de la operación rusa y subrayar el aporte muy importante por el secretario general corriente el doctor Adeli quisiera también felicitar al presidente de la Guinea ecuatorial por la decisión de llevar y celebrar la quinta cumbre en su estado y felicitar otra vez al presidente del estado plurinacional de Bolivia con la exitosa cumbre muchas gracias señor Morales muchas gracias bien bien ha sido parte de la instalación de esta importante plenaria como parte del cuarto foro de países de la organización de países exportadores de gas ha dicho el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro lo ha calificado como exitoso y es que precisamente en este evento participa una gran mayoría de las naciones que integran la organización de países exportadores de petróleo o pet y el jefe de estado venezolano también ha destacado que este evento sirve para generar propuestas de cara a lo que va a ser el próximo encuentro o pet en los próximos meses precisamente para lograr la estabilidad del mercado en materia de hidrocarburos pero sobre este tema vamos a escuchar lo que dijo el mandatario venezolano hemos sostenido conversaciones con los más importantes países productores de petróleo y en la próxima cumbre de la OPEC más los países no OPEC a nivel ministerial en las próximas reuniones que se desarrollarán a finales de este año ya 2017 hay buenas noticias de ratificación de los acuerdos de producción que ha permitido una estabilización moderada cada vez más positiva del mercado petrolero y una recuperación sostenida de los precios de nuestro hidrocarburos bien y con esta información nosotros vamos a retornar el pase a los estudios estaremos atentos a lo que suceda en este foro de la organización de países exportadores de gas y más adelante estaremos ampliando estas y otras informaciones adelante adelante